¿Esa es la cámara de cotorritos o no? Este es un perico pero es un perico mexicano no es australiano ni es cotorro ni es loro ni es guacamayo es un pequeño perico que le van saliendo las plumas ay ya se que soy guacamayo está borracho porque acaba de comer vamos a enseñarle la comida a ver si quiere comer mas miren como conoce la comida ya no le de comer le va a reventar si quiere ofrecele ofrecele tantito ofrecele ahí espera un poquito vean según esta lleno pero quiere comer mas vean dale otro poquito si quiere comer escupelo vean como tiene de hambre este animal le empiezan a hacer las plumas porque este estaba muy pequeño ya pero ya ya esta creciendo no es guacamayo no es cotorro ni es loro es un pequeño perico ahi esta bueno eso es todo